Ay amor, sin ti yo estoy perdido Ay amor, ya quítame el castigo Ven, suelta las cadenas que torturan Ven, guarda de mi mente esa duda Y ven, déjame besarte, déjame amarte Déjame que te haga mía Ven, sienta el sudor que les prende mi piel Cuando te veo no me puedo contener Dame esa sonrisa que me hipnotiza Que me vuelve loco Ay amor, sin ti yo estoy perdido Ay amor, sin ti yo estoy perdido Ay amor, sin ti yo estoy perdido